Hola y sean bienvenidos nuevamente a mi canal Primero y principal le quiero decir tanto a mis suscriptores de youtube o a mis seguidores de redes sociales Un feliz año nuevo, recién se los estoy diciendo, sé que está mal Pero estoy con muchos cambios desde lo personal y también desde lo basquetbolístico También estoy realizando varios cambios y todavía estoy tratando de ajustarme con los tiempos Hay cambios de clubes, se me sumó un club más, antes estaba en uno, ahora estoy en dos Nada, estoy tratando de reorganizarme con los horarios para que pueda volver con fuerza a youtube y con fuerza a las redes sociales Y por eso también estuve tan desaparecido este mes prácticamente Ya habiendo dicho todo esto y aclarado, porque yo creo que lo tenía que aclarar para que ustedes me entiendan Vamos a ver en este video específico que es lo que hizo Klay Thompson en el partido de anoche en su gran retorno Vamos a ver, arrancó de titular, vamos a darle play Y vamos a ver como ya desde la primera jugada, la primera jugada estaba hecha para Klay Thompson Claramente, ya lo estamos notando acá Wings se está yendo a 45 Y acá le van a venir a meter un bloqueo indirecto a Klay para que Klay pueda salir a recibir el balón Esto ya lo vamos a ver justamente ahora Un bloqueo indirecto que se llama Pindown Para el que no lo sabe, tengo un video en el canal explicándolo Fíjense, bloqueo indirecto El rulo de Klay ¿Por qué hace un rulo Klay? Y esto es muy interesante y ya que estamos lo explicamos ¿Por qué hace un rulo Klay? Porque el defensor no solo le quedó enganchado al bloqueo Sino que van a ver que lo va a defender de seguidor Va a quedar por detrás de Klay Y una de las reglas es que si te defienden de seguidor en un bloqueo indirecto Hay que hacer un rulo y cortar hacia la zona de la pintura Fíjense que para que este corte se produzca y sea un corte limpio Curry se va a abrir hacia la esquina Le va a generar, vamos a borrar todo esto Le va a generar el espacio en la zona pintada Vamos a darle play Ahí está, fíjense Curry se está yendo hacia la esquina Está generando el espacio en la zona pintada El defensor que lo sigue de seguidor Entonces el buen rulo de Klay Y termina esto en una bandeja Y en los primeros dos puntos de Klay Thompson Bien Vamos a ver esta jugada Esta es la jugada, esta la vi Esta es la jugada de la volcada de Klay Alerta spoiler Vamos a ver como Klay le va a atacar esto Siempre digo que es clave Atacar el pie que va a estar adelantado Para que el defensor le cueste Le cueste el tema de la defensa del uno contra uno Fíjense, le ataca el pie adelantado Un cambio por delante Y bueno, no hay mucho que analizar Termina con una excelente volcada Bien, vamos a seguir viendo lo que hizo Klay Acá nos vamos a encontrar Fíjense El compañerismo ya de Thompson Que siempre tuvo Fíjense como señala Al jugador de la esquina Para mostrarle Cuál es el mejor pase al jugador con balón Vamos a ver No, no quiero Quiero borrar esto Ahora sí Vamos a ver que es lo que pasa Y fíjense como La ayuda Perdón Sí, la ayuda y la rotación defensiva Va para que Wiggins No pueda recibir el balón Porque fíjense que Esta es la marca de Thompson ¿Sí? Y va con Wiggins Para que Wiggins no pueda Recibir para tomar el tiro Klay Thompson queda totalmente libre ¿Sí? Gran error de Cleveland Porque si yo tengo que dejar a alguien libre Va a ser a Wiggins Antes que Thompson Por más de que esté volviendo una lesión Y termina en un tiro de 3 puntos Obviamente convertido Si no me equivoco 3 de 8 Ayer Thompson En línea de 3 puntos Bien, esto es Una Este es un movimiento Que se utiliza como un engaño De Handoff Que La defensa de Cleveland No cae en ese engaño Pero bueno Thompson lo termina resolviendo Con un tiro de media distancia Pero fíjense que Al no caer En ese En ese engaño De Handoff Thompson termina tomando el tiro Super punteado Lo mete porque es Thompson Claramente, ¿no? Uno de los mejores Tiradores de la NBA Pero Lo termina tomando forzado El tiro Eso es lo que quiero decir Bien Vamos con otra acción Otra vez Uno contra uno En este caso ¿Qué está haciendo Thompson? Fíjense Y el resto de sus compañeros Lo saben Vamos a ir un poquito más para atrás Desde el principio Fíjense Porque acá Le iban a meter un bloqueo ¿Sí? Un pick Y El jugador se termina arrepintiendo Y se va ¿Por qué se va? Porque miren esto Esto es un mismatch A favor de Thompson ¿Sí? Porque Es un jugador mucho más Rápido y más hábil Que su defensor Que ahora no recuerdo el nombre Lo voy a admitir Pero fíjense Sus compañeros Se dan cuenta de esto Y le hacen el Suficientemente espacio Miren Miren Lo bien posicionados ¿Sí? Y Acá tendría que ir al dunker ¿Sí? Para que se juegue el uno contra uno ¿Vieron? Acá se fue el dunker ¿Para qué? Para que se juegue el uno contra uno Para que tenga Absolutamente Todo este espacio Para jugar su uno Contra uno Ahí está Se lo juega Y termina anotando Otro tiro de media distancia Buena lectura No solo de Clay Sino de los Warriors Acá vamos a ver Ah, esta jugada también la vi Acá Bueno, vamos a darle play Y ahora la explico Acá hay algo Que Parece un detalle Muy chiquito Pero suma muchísimo ¿Qué es esto? Luego del pase Pasar por adelante Del defensor ¿Sí? Para que el defensor No llegue a bloquear O no llegue a puntear Con comodidad El tiro de Clay Fíjense Vamos a ir para atrás Y vamos a mostrarlo bien ¿Sí? Mire, fíjense Toscano roba la pelota Pasa a Clay Y pasa por adelante De El defensor Que en este caso Tendría que puntear El tiro a Clay ¿Para qué? Para evitarle La posibilidad De que Le puntee el tiro ¿Sí? Mira la distancia Que tenía Y la distancia Incluso de los pies Y muchísima distancia Entonces Eso es un tiro Fácil Para Clay Thompson ¿Sí? Muy bien este detalle Termino anotado Qué lindo Qué lindo fue Volver a ver A un jugador Como Thompson En cancha La verdad que Muy Muy bueno Esto Muy buena defensa Miren esto Miren esto ¿Por qué muy buena defensa? Porque Thompson Se empieza a acercar Cuando ve que El atacante Ya está frenando El dribbling Entonces Ahí es cuando Le termina punteando El tiro ¿Sí? Pero En ese timing Esa lectura Decir Bueno Yo me acerco Cuando El jugador Con balón Frena el dribbling Vamos a ver Esta jugada de fondo Hay Un Un toma y dame Y esta Ay Lástima la cámara Me hubiera gustado Te darla Con la cámara normal Para verla analizada Pero bueno Vamos a tratar De verla Acá hay un toma y dame Acá hay un pick Y estamos viendo Que hay un bloqueo Indirecto para Thompson Para que salga a recibir Y claramente Después del bloqueo Indirecto Va a haber la caída El grande ¿No? Así que es el pase Que estuvimos viendo A ver Recibe Thompson Y la caída El grande Ah Acá hubo un cambio Defensivo Miren Dentro de lo poco Que puedo analizar Con esta cámara Lo voy a analizar Hubo un cambio Defensivo Fíjense Al haber un cambio Defensivo El grande Aprovecha Y termina cayendo Acá va a haber Una ayuda Defensiva De este lado Sí Justamente acá Vamos a correr esto Si puedo Ahí va Va a haber una ayuda Defensiva Pero Ante la caída Va a tornar a notar Ahí está la ayuda Y termina anotando La ayuda Del last Lástima la cámara Haber estado Fue una jugada linda Como para analizarla Desde este tipo De cámara ¿No? Cámara de televisión Pero bueno No la conseguí En otro tipo De cámara Esa jugada Bien Y está el tercer Triple de Thompson Vamos a analizarlo bien A ver Cómo se generó El espacio Ese fue un bloqueo Indirecto Que prácticamente No lo vamos a contar Porque Recibió Muy alejado La línea de 3 Una finta Bloqueo directo Que el defensor Queda enganchado Y aprovecha Que queda enganchado Para tomar el tiro Y encima Allen Quedó Quedó muy lejos Para poderle Puntear el tiro A Thompson No sé por qué hice eso Lo tiene que haber hecho De mano a mano No de pie a mano Ahí está Quedó muy alejado Para puntear ese tiro Y bueno Thompson torna Con tiempo y con espacio Para tomar ese tiro De 3 puntos Bueno Espero que Les haya gustado el video De este breve análisis De lo que Hizo ayer Clay Thompson Y lo que hizo Golden State Con Clay Thompson En cancha ¿Sí? Por lo menos En las partes Donde él estuvo Protagonizando La jugada Donde anotó O donde asistió Bueno Ya saben Que si les gustó Este tipo de contenido Se pueden suscribir al canal Darle me gusta Compartirlo Y obviamente Cualquier duda que tengan Me la dejan acá Abajo en los comentarios O me escriben Por redes sociales Ya habiendo dicho Todo esto Nos vemos En un próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!